Virución de amor, Virución de amor, de amor, de amor, De Colombia a España, una cubana, Toda mi vida, esa ilusión, Atariciar esa bella piedra del mar, Y sonrida entre las olas, Y sonrida entre las olas, Y sonrida entre la lucha Y la bella, toda la palma, La flor silvestre y el girasol. Como la marca la mueve el árbol, como tu gracia al despertar, tu rindo, pelo tus ojos negros, que me iluminará, sol de mi vida, tu luz de mi madre la adorará. Son de cuba y llega la luz, a ves el cielo, allá en la vela, junto a la palma, La flor silvestre y energía son. Si odien las notas Y una barrea Ilusión Y la luz Ya 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 Ya